Se inició ese procedimiento de evaluación por parte del C3 en Hermosillo, de acuerdo a un programa de carácter nacional. Se marcaron las reglas, se empezaron a hacer las evaluaciones. Hay algunas en forma general que reprobaron, fíjate bien, en forma general, pero no justificada específicamente para decir por qué en forma concreta y bien fundamentada están reprobados. No sé si me entienden. Por un lado. Por otro lado, también automáticamente salía reprobado el que salía adicto. Sin embargo, esas certificaciones, esas constancias, no traían el reconocimiento de la certificación de los laboratorios. Y aparte bien fundamentadas. Así es, ¿no? En consecuencia, nosotros nos basamos en lo que nos enviaron, notificamos e iniciamos los procedimientos para efecto de despedir a los policías correspondientes. Lógicamente que algunos inmediatamente se ampararon, haciendo reflexión sus abogados, en cuanto a la cuestión de la irregularidad de la certificación. Consecuentemente, jueces de distrito han estado emitiendo resoluciones concediendo el amparo a esos policías. Entonces, ¿qué sentido tiene? No sé si me comprendan. ¿Qué sentido tiene? Para mí es un trastorno en cuanto a los costos de los procedimientos de la gente que tengo dedicado. Y otra cosa importante, un perjuicio grande en el patrimonio municipal. Yo no tengo los recursos para estar afrontando salarios caídos, para estar afrontando indemnizaciones, que en un momento dado me ordena un juez que tenga que integrar. Entonces, eso me los cabo importante económicamente. No tengo un presupuesto para esa situación. Ni el gobierno federal ni el gobierno estatal me están apoyando para eso. ¿Cómo le hago para afrontar eso? Lo que hice yo fue tomar una decisión, y vuelvo a repetirle, no sé de momento las consecuencias que podía haber. Decirle al C3, te devuelvo toda la información, todas las evaluaciones que me hice, dándoles a entender que no tengo bases para poder continuar con esa situación. Y yo con qué cara o con qué forma tengo que fundamentar el procedimiento para decirles que en forma integral estás reprobado según me informa. Y como consecuencia, te inicia un procedimiento y por lo pronto estás suspendido, o estás despedido. Y por otro lado, estar afrontando juicios en materia de amparo que lo voy a estar perdiendo. Porque finalmente los amparos, ¿saben en contra de quién va? En contra mía, en contra del ayuntamiento. ¿No es en contra del C3 ni del gobierno del Estado? Lo promueven contra todos, pero finalmente la primera instancia es al presidente municipal. Y quien tiene que pagar es el presidente municipal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.